La 1310, la radio de Matamoros Pues nos encontramos aquí en las principales avenidas de Matamoros realizando nuestro boteo de la colecta anual 2018 Este boteo es para recaudar fondos a favor de nuestro seminario Estos son los botecitos que utilizamos, donde apoyamos donde pedimos el apoyo generoso de toda la gente, toda la comunidad de Matamoros Tamaulí El propósito de esto sirve para recaudar fondos Esta actividad la hacemos anualmente para sostener lo que es nuestro seminario Que es el seminario, es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes que estarán cuidando y ayudando al pueblo de Dios a llegar a la vida eterna Lo que la gente aporta se queda aquí para nuestro seminario Este seminario pues sostiene lo que son los futuros sacerdotes de los seis municipios que están en la región noreste de Tamaulipas Desde Camargo, Díaz Ordaz, Matamoros, San Fernando Pero de ahí se forman los futuros sacerdotes aquí en el seminario que está ubicado aquí en nuestra ciudad de Matamoros Oye, ¿qué me cuentan todos estos chavos con bastante energía y ánimo que andan con ustedes? Pues estos chavos Estos chavos son chavos de las diferentes comunidades de nuestras parroquias de María Reina, de Lourdes, de San Felipe, de San Juárez, Tadeo diferentes iglesias que vinieron a apoyar a esta realización de este boteo La 1310, la radio de Matamoros